La empresa Pinsur atendiendo a diferentes gestiones que ha venido realizando el gobierno regional y Viresa, tiene un plan de adquisición de equipos e insumos médicos. La empresa hace presente el termociclador PCR, el cual es un equipo muy importante para la lucha contra el coronavirus. En realidad para nosotros es un gusto recibir equipos que van a servir para la sobrecontención y el diagnóstico precoz en este caso de la pandemia. Y que es una coyuntura y que después de esto también nos va a servir para el desarrollo y la detección de otros virus en la región, otros virus y bacterias. Entonces solamente está pendiente que venga el personal del Instituto Nacional de Salud para ya de una vez empezar a que funcionen estos equipos y que ya tenga TACNA, su laboratorio acreditado con su transferencia tecnológica y tener ya los resultados en menos de 24 horas. Este equipo nos va a permitir a nosotros determinar en más o menos una hora 45 minutos el resultado de 33 muestras de pacientes sospechosos. Y tenemos la donación también de la laptop que funciona, donde va a funcionar el software para determinar por cada muestra si en caso ha sido sospechoso y confirmar el diagnóstico molecular. Este equipo nos va a servir para determinar diferentes enfermedades que están prevaleciendo en nuestra ciudad.